¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a checar rápidamente lo que es el nuevo artefacto de esta nueva temporada Y el artefacto se llama Lanza Sináptica Antes de esto te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas y vamos a ver Para conseguir el artefacto simplemente tienes que seguir pasando la campaña que te va a ir mostrando Destiny 2 En el cual está muy sencillo, simplemente sigue los pasos, no hay una cosa que tengas que hacer pues específica Simplemente ve pasando las aventuras como te vayan diciendo y lo obtendrás fácilmente Ok, vamos a ver los modificadores y vamos a hablar de ellos rápidamente en esta vista rápida Ya que guías y todo eso pues todavía falta desbloquearlos y tenemos que probar todos estos modificadores Simplemente vamos a hablar rápidamente de lo que dicen sin utilizarlos Ok, vamos a detener campeones de barrera con fusiles explorador Ojo con esto, podríamos utilizar, no sé, conejo de jade, tal vez, no lo sé Conejo de jade Vamos a poder detener también campeones de sobrecarga con fusiles automáticos y subfusiles Esto va a estar difícil Antes se podía detener también a los campeones con estas armas y era muy difícil en dificultades altas Como por ejemplo Gran Maestro Tenías que vaciarle todo el cargador y a duras penas podías detener al campeón de sobrecarga Esperemos que ahorita sea un poco más sencillo Vamos a poder detener campeones imparables con cañones de mano Vamos a poder romper escudos de barrera con arco Esto está pasando por primera vez Es la primera vez que veo que en una temporada vamos a poder romper escudos de los campeones de barrera con arcos Eso va a estar interesante Y también vamos a poder detener campeones imparables con lo que son fusiles de pulsos Así es, lanza gravitatoria ¿Cómo se llama? Pues ahí todos los fusiles de pulsos Creo que están bufeados en PVE los fusiles de pulsos Posiblemente rompan en PVE Ok, ahora trajo destrezas con gujas Mayor velocidad de preparación y guardado de gujas Que son las nuevas armas que están saliendo Carroñero de lanzacohetes Te cuesta 1 Recordemos que creo que cuesta 5 el modificador normal Y este te cuesta 1 Y hacen exactamente lo mismo Así que lo puedes obtener y ponérselo en lo que son las armaduras de piernas Armadura de casco Forja psiónica 1 Aumenta la duración del rasgo de origen psico hackeo Y el efecto del rasgo de origen sinergia surus Están saliendo armas en esta temporada Creo que por aquí tengo una Me gustaría mostrártela Por ejemplo, aquí está uno Esto es lo que se refiere a lo que son esos modificadores Aquí tengo uno de sinergia surus Que dice recargar Le otorga el arma manejo adicional Reduce el temblor al recibir daño por un instante Este tipo de armas están saliendo Y tienen esos modificadores especiales de surus De hackeo me parece Por ejemplo, este también Este también tiene sinergia surus Entonces el modificador este del artefacto Les va a servir a Bueno, va a aumentar la duración de ese rasgo También está el otro modificador Bueno, el otro efecto que se llama psico hackeo Que pues ahorita no lo tengo para mostrar Pero pues ahí está el de sinergia surus Que va a servir para Este modificador va a servir para que Pues dure más tiempo ese efecto, ¿no? Ok Genera pozos cuerpo a cuerpo Los golpes finales, cuerpo a cuerpo Contra combatientes Generan pozos elementales Del mismo tipo de energía de tu subclase Este modificador ya lo hemos visto antes Focalización de cañones de mano Mejorar la adquisición de blancos La precisión y la velocidad al apuntar Con la mira de los cañones de mano Este también ya lo hemos visto antes Las agujas tienen reservas adicionales Al recoger munición del tipo que usa una aguja Simplemente es carroñero Del arma nueva que salió, ¿no? Blindaje termoresistente Reduce el daño solar recibido de combatientes Y también reduce el daño de arco Órale, este modificador te va a defender De daño solar y de arco en uno solo Y solamente cuesta dos de energía Y va en el pecho Este está interesante, ¿eh? Este está interesante Lo puedes poner con amortiguador de conmoción Y este Y ya tienes dos resistencias de daño Y aparte amortiguador Que hace que los efectos de explosión Este no te lleguen tanto No te hagan tanto efecto Va a estar bueno Ok, alimentador para fusiles automáticos Aumenta la velocidad de recarga De los fusiles automáticos Está sencillo Recoger un tipo de pozo elemental Con el mismo tipo de energía de tu subclase Otorga un aumento temporal Al daño de las armas del mismo tipo elemental Ok, aquí simplemente Si agarras pozos elementales Con la subclase que tengas Si agarras un pozo elemental de fuego Y ya vas a hacer una subclase de fuego Pues vas a Con este modificador Vas a hacer más daño Con tus armas del mismo elemento Por decirlo Fuego, ¿no? Tienes, no sé Eriana Vas a hacer más daño Lo que está interesante esto Es que este modificador De por sí ya existe En unas temporadas Lo podríamos haber comprado Pero cuesta cuatro de energía Y este cuesta solamente uno Entonces está más accesible Y puedes poner más cosas En tus modificadores de armaduras Entonces Se puede crear más combos interesantes Ya que no cuesta tanto Ok, veamos Forja Sionica 2 Aumenta la duración Del rasgo de origen Tanque terrestre Y el efecto del rasgo de origen Armamentos de brecha Jaque Este prácticamente Es el mismo Como que el mismo efecto Del que vimos de aquí Forja Sionica 1 Nada más que este es el 2 Y como puedes ver Te dije que hay modificadores de armas Que es este Lasurus En este caso es Jaque Y también el efecto de tanque terrestre Tanque terrestre Leí que cuando haces bajas Con esa arma Que tenga ese modificador O ese perk Este Te vuelve más resistente Con las bajas Entonces este va a aumentar La duración De que dures más tiempo De tanque terrestre Que vas a tener más resistencia Eso también está interesante Para PVE O con tus armitas O no sé Que tanto funcione en crisol Estará No sé Si está roto Ojalá y no rompa el crisol Esto que te pongas a matar Con un Porque a mí me salió Con sniper El tanque terrestre Entonces matas a los enemigos Y te aumenta la resistencia Durante un tiempo Pues Pues a ver que tal Ok Guja imparable Las gujas pueden detener A los campeones imparables Prácticamente ¿No? La nueva arma que metieron Va a poder detener Campeones imparables Y rematador de luminosos Derrotar A portadores de la luz Es decir A los enemigos Que tienen Pues también ya El poder de la luz O campeones De la estirpe luminosa Simplemente campeones Con remates Genera munición pesada Para ti Y tus aliados Este modificador Está muy bueno Recomiendo utilizarlo En ocasos Maestros Gran maestros Creo que va a ser Muy bueno Ya que rematas Al enemigo Rematas al campeón Rematas a los portadores De la luz Y vas a generar munición pesada Para ti Y para tus aliados O sea Esto Con esto Nunca te va a faltar Munición pesada Ni a ti A tus compañeros Siempre y cuando Tu remates O el que lleve El modificador Aunque está bastante caro Cuesta 6 de energía Y va en el artículo de clase Esto quiere decir En el distintivo Es decir En los hechiceros Pues la banda En los cazadores La capa Y pues en los titanes Pues como que su taparrabo ¿No? Guja supresora Infligir daño Había visto antes Uff, uff Me encanta Me encanta Me encantó esto Y con esto Ya voy a evitar Utilizar Espero utilizar Estas armas De fusiles automáticos Y subfusiles Para detener sobrecarga Prefiero creo que detenerlos Con mi granada de vacío Ok Las habilidades Cuerpo a cuerpo Se llama Látigo infernal Perdón Las habilidades Cuerpo a cuerpo Solares Aturen a los combatientes Sin escudo fuerte Contra campeones imparables Los ataques de fuego Con este modificador Detienen Bueno Los ataques de cuerpo a cuerpo Detienen a los campeones imparables De Bueno Con tu ataque de fuego Fuego de cuerpo a cuerpo Bueno Tu ataque de fuego Detiene imparables ¿No? Tu cuerpo a cuerpo Así Tiene que estar cargado Obviamente Maestría de la supresión Este es un modificador nuevo Los efectos de supresión Que creas Duran más tiempo Ok Digamos que Tú suprimes a un enemigo Y digamos que Normalmente dura 3 segundos suprimido Te pones este modificador Y a lo mejor dura 5 O dura 6 segundos suprimido Es lo que más o menos dice Que dura más tiempo La supresión Ya veremos que tanto conviene utilizarlo Lanza A profundidades voraces Lanzar tu super de vacío Cuando tienes heridas de gravedad O al recibir un aumento de devorar Incrementa el daño de esta super ¡Órale! Bueno aquí dice que cuando tienes heridas de gravedad Esto quiere decir que cuando tus escudos están rotos Y solamente te queda tu barrita roja de vida Esto quiere decir que cuando avientes tu super de vacío Vas a aumentar tu daño También dice que cuando recibas un aumento de devorar Devorar es un efecto Que cuando tú matas a un enemigo Con cierta clase de vacío Y tienes ese efecto activado Por así decirlo Y se activa el efecto Este Te va Cada baja que hagas Te va a estar curando la vida Entonces si tú tienes ese efecto de devorar Y activas tu super Con este modificador Vas a tener también un aumento Con tu daño de super de vacío ¡Órale! Pues ya veremos que tanto aumenta el daño Si realmente lo aumenta mucho Podríamos decir ¡Ah! Tus armas de vacío Esto no lo entiendo ¿Qué es? No entiendo ¿Qué significa carga? Bueno Flujo volátil Como es un modificador así Nuevo O no he visto Armas O cosas que digan cargas volátiles Tendré yo que ver ¿Qué es eso? Este modificador O alguien que sepa Que esté viendo el video Que ponga ahí en los comentarios Como te dije Este es un review rápido La verdad es que no entiendo ¿Qué es eso de cargas volátiles? Pero pues ahí está Ok Robo de energía Obtén energía para tu habilidad menos cargada Suprimiendo a un objetivo Ok Cuando tú suprimes a un enemigo Con cualquier habilidad O arma Lo que sea Mientras si tú lo suprimes Te va a dar energía Para tu habilidad menos cargada Por ejemplo Si este Acabas de utilizar tu grieta Y tienes llena tu granada Y tu cuerpo a cuerpo Pues se va a regenerar un poco tu grieta ¿Qué es lo que le faltaría? ¿Qué es lo que es la habilidad más Este Pues más baja de energía ¿No? Por así decirlo Porque la acabas de utilizar Y las otras están llenas Por así decirlo Es un ejemplo Ok Oscuridad supresora Cuando suprimes a un combatiente También lo debilitas Lo que causa que reciba daño adicional Por unos instantes Este está bueno Ya que Las subplases de vacío De los tres personajes Ya tienen habilidades de suprimir Y también acá En el artefacto Hay modificadores Que puedes estar Este Suprimiendo enemigos Como por ejemplo Con guja Que está por aquí ¿Sí? Con la aguja Puede estar suprimiendo a los enemigos Con cada golpe Entonces Aquí dice que cuando suprimes A un enemigo También lo debilitas Lo que causa que reciba más daño Entonces Tú suprimes a tu enemigo No sé Le avientas una granada Que pueda suprimirlo Y después Le avientas tu super Por así decirlo Y le harías más daño ¿Por qué? Porque ya lo suprimiste Si tienes este modificador Este modificador Vendría siendo Este Como que el daño De esta temporada Por así decirlo Por ejemplo El anterior Fueron los fusiles de fusión lineal Que tú les disparabas Y se iba a acumular el daño Y también los fusiles de fusión También hacían más daño Entonces Ahorita sería este Oscuridad opresiva Es el que haría más daño Entonces Hay que empezar a utilizar Combos Para estar suprimiendo enemigos Y irnos acostumbrando A utilizar este modificador Que es con el que vamos a hacer Más daño Al parecer Y bueno Eso sería todo Espero te haya gustado este video Simplemente me quedé con la duda De flujo volátil No sé qué diantres Y si por acá debe de haber Algo que nos diga En la nueva subclase De botinalidad O algo así Pero Es que la verdad No veo Ah mira acá dice Y lo hace volátil Ah Volátil Al objetivo Lo afecta A una energía de vacío Inestable Y explota Al recibir más daño Ok Y entonces Con ese modificador Tú le vas a estar disparando Y lo vas a hacer volátil Y esto quiere decir Que Pues no sé A los enemigos Que les dispares Este Los vuelves inestables Y explota Al recibir más daño Ok Bueno Bueno ya Ya vimos lo que significa Volátil Gracias Gracias Que era lo único Que no entendíamos Entonces Este lo que va a hacer Es que recoger pozos De elemento de vacío Otorga cargas volátiles A tu arma de vacío Entonces Le vas a poder disparar Eso va a estar bueno Con lanza gravitatoria Con lanza gravitatoria Podrías hacer unos buenos Combitos Bueno Ahora sí Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte Dejar tu like Compartirlo Como te lo dije Fue una reseña muy rápida Todavía no puedo yo Enseñarles Cómo se utiliza cada modificador Ya que como puedes ver Todavía no los desbloqueo Apenas tengo 8 desbloqueos De artefacto Así que Me despido Que tengas Excelente Excelente día Bye bye Subtitulado por Jnkoil